¡Ay, mi amor! Tú me pides que te olvide Como si eso fuera cosa fácil Si supieras que hasta he probado Buscando amor en otros brazos Y me regreso vacío Porque cuando busco otro camino La señal que marca mi destino Me conduce a ti Y tú me pides que te olvide, linda Como si eso fuera cosa fácil Mira que tú marcaste mi vida Y no encuentro ahora como olvidarte No he podido olvidarte Aunque lo haya intentado Con otros amores Y tú me pides que te olvide, linda Como si eso fuera cosa fácil Mira que tú marcaste mi vida Y no encuentro ahora como olvidarte Y no la puedes olvidar Como si eso fuera cosa fácil Como si eso fuera cosa fácil Mira que tú marcaste mi vida Y no encuentro ahora como olvidarte No he podido olvidarte No he podido olvidarte Aunque lo haya intentado Con otros amores Y tú me pides que te olvide, linda Como si eso fuera cosa fácil Mira que tú marcaste mi vida Y no encuentro ahora como olvidarte Y tú me pides que te olvide, linda Como si eso fuera cosa fácil Mira que tú marcaste mi vida Y no encuentro ahora como olvidarte No he podido olvidarte, mi amor